Comenzamos con la primera nota en Argentina en vivo. Ya está conectado el doctor Hugo Spinelli, es médico epidemiólogo experto en salud colectiva y director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor Spinelli, muy buenos días. Aquí Claudio Rigoli, el doctor Capulla y Carla Rebello, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Buenos días. Doctor, bueno, la situación, ¿cómo evalúa usted la situación de la epidemia hoy, en este jueves? Bueno, creo que era algo previsible que el problema central iba a estar localizado en las zonas de mayor concentración demográfica. Va a ser una cuestión de un día a día. Creo que las medidas que se están adoptando son correctas. Esperemos poder controlar los focos. El tema ahora es de qué manera se consigue aislar los casos para evitar la propagación. El resto del país, en términos generales, está bien. Hay dos provincias pequeñas que siguen teniendo alto número, que son Chaco y Río Negro. Pero como país, comparado sobre todo con el resto de los países vecinos, tenemos una buena situación epidemiológica, lo cual no significa que uno celebre la cuarentena. La cuarentena tiene sus consecuencias, pero en un proceso de tener que elegir lo malo y lo peor, elegimos lo malo. Pero nadie hace un elogio de la cuarentena. Doctor Spinelli, ¿cómo le va? Buenos días. El doctor Capulla le habla. Sabemos que en el país es amplio, pero principalmente la concentración mayor de casos se encuentra en el AMBA. La controversia está en el pico, no pico, en la posibilidad de que las camas no alcancen en el caso de que esto crezca, que haya un pico. ¿Han estudiado ustedes esto, de qué se trata, y cuál es su postura con respecto a este pico? A ver, son todas hipótesis que podemos hacer. Lo fáctico actualmente es el presente, que hay que tratar de evitar la propagación. Es decir, si no controlamos, no hacemos un buen control de foco, que es una medida claramente epidemiológica, van a aumentar los casos. Y si aumentan los casos, van a aumentar los internados, y si aumentan los internados, puede llegar a entrar en colapso el sistema sanitario. Pero lo que tenemos que concentrarnos ahora es en el control de los casos. Es decir, donde hay un paciente, hay que analizar y sopar a los contactos estrechos, los contactos íntimos, y hacer control de foco. Cuanto más rápido se actúe eso, menor va a ser el aislamiento. Cuando se empieza a escapar, hay que hacer aislamientos barriales, como se están haciendo. Bueno, en ese sentido, doctor, entonces usted está de acuerdo con lo que se ha aplicado específicamente en la Villa Azul. Digo, porque hay barrios que tienen condiciones diferentes. Allí hay hacinamiento, hay una gran cantidad de gente. Hay personas que, de hecho, no estaban respetando el aislamiento. A ver, son dos cuestiones. Una cuestión es la cuestión epidemiológica del debe ser, que es muy fácil porque está escrito hace mucho tiempo. Y la otra cuestión es la respuesta social a las normas que dictamina un gobierno. Nosotros no venimos de una cultura de respeto a las instituciones con buenas fundamentaciones, no es que sean gente díscola. Eso también actúa como un elemento disruptivo al cumplimiento de esa norma que debiera ser. Entonces hay que ir conviviendo con las dos cuestiones. Jamás yo voy a caer en la culpabilización de las víctimas. Si esta gente haya sufrido consecuencias propias de las desigualdades estructurales que tiene nuestro país, y van a padecer lo peor de la pandemia, porque no tienen la suerte de tener un techo que los proteja y una mesa donde apoyar el alimento. Entonces hay que socorrer a esta gente, hay que ayudarlos en estas condiciones. Si pudiéramos habitar que sea tan amplio y hacerlo por pequeños grupos, sería mejor. ¿Se llegó tarde a los barrios vulnerables, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires? ¿En el accionar y en el prevenir? El llegar tarde es... A ver, son barrios que tienen situaciones estructurales muy viejas, que era previsible que ahí iba a atacar con más fuerza. Entonces, llegar tarde siempre parece un caso. Es decir, es difícil ver... Retrospectivamente, hacer análisis contrafácticos es muy fácil. Pero eso es para la tribuna. Lo difícil es estar en el día a día tratando de controlar esas situaciones. Indudablemente que se necesita un trabajo de terreno. Es decir, hay que estar en terreno viendo los casos rápidamente, ayudando a sospechosos y trabajando en el incontro. Lo que pasa es que son dimensiones y cantidad de personas muy grandes que le dan una complejidad. Hay otras provincias del país que tienen menores poblaciones y que esto resulta más fácil de administrar. Ahora, el tema es, doctor, cómo controlar el foco en lugares donde quizás no se puede aplicar, para decirlo de alguna manera, entre comillas, el sistema Villa Azul, ¿no? El caso Villa Azul. Hay lugares donde poblacionalmente es imposible cercar, digamos, cerrar el acceso y la salida al lugar. Sí, por eso. A ver, si uno pudiera detectar el caso, un caso se puede aislar en el mismo lugar que tienen o si no, llevarlo a un lugar de aislamiento con el grupo familiar. Ahora, cuando ya son varios casos, empieza a complicar y entonces termina aislando la Villa como la Villa Azul que se relata. Lo ideal es tener una política activa de ir detectando los casos sospechosos y si se confirma que son, aislarlos. Eso es para trabajar con pequeños grupos. Indudablemente que en la medida que se escapa el virus va adelante, nos lleva a tener conductas más agresivas de aislamiento de ese tipo de cosas. Pero es posible de hacer en la medida que tengamos una rápida alerta epidemiológica de los casos. Doctor, llevamos ya 70 días de cuarentena. ¿Usted ante este escenario ve alguna posibilidad en ambas de alguna salida inteligente de esta cuarentena o no ve ninguna salida? No, a ver, sí, va a haber salida porque, es decir, efectivamente va a haber salida porque va a llegar un momento en que el número de casos va a ser mayor que el número, es decir, de gente que ya tiene inmunidad adquirida, que la inmunidad no adquirida va a haber que abrirla. A mí me parece que hay que dejar de especular tanto, hay mucha especulación sobre si la cuarentena es buena o es mala. Creo que es una falsa dicotomía. La cuarentena hoy es necesaria para evitar muertes. Indudablemente que es una epidemia que no va a matar a toda la población argentina si no hiciéramos nada. Pero la pregunta es quién de nosotros acepta tener un muerto en su núcleo de vínculos en función de abrir la cuarentena. Entonces, me parece que hay que actuar ahí. Yo creo que, yo soy optimista, me parece que tenemos buenos números, yo creo que podemos llegar a septiembre con una buena situación, pero el futuro es incierto. Tenemos que tener responsabilidad en el presente y dejarnos de politiquería. Es un momento para estar juntos. Es un problema de los argentinos, no es un problema de un partido que está o no está en el gobierno. Hay que tener responsabilidad sanitaria. Y lo que más se van a morir son los pobres, con los cuales tenemos una deuda social. No se puede hacer que los pobres paguen esto. Estamos hablando de los barrios vulnerables como el foco más sensible y el más débil donde el virus puede atacar y mucho. Tenemos 1.800 barrios vulnerables o asentamientos en la provincia de Buenos Aires. 29 en la ciudad de Buenos Aires. Si nos ponemos en esas estadísticas, solamente estamos en un puñado de barrios donde hay problemas con el coronavirus. En los otros todavía no se ha detectado. ¿Qué haría usted, por ejemplo, qué aconsejaría usted hacer con respecto al resto de los 1.800 barrios vulnerables en la provincia de Buenos Aires o los restantes en la ciudad de Buenos Aires, donde hasta el momento no se han detectado casos de coronavirus? Nada original. Hacer las medidas que se vienen diciendo, lavado de manos, aislamiento, distanciamiento. Proveerles esos barrios de agua, proveerles de alimentos si no pueden salir. Y dar asistencia social cuando son poblaciones vulnerables. Las normas que se vienen haciendo de cumplimiento, que son de prevención. No nos queda más que hacer prevención. El Estado puede hacer promoción vía alimentos, vía cloacas, vía, perdón, agua corriente y asistencia sanitaria cercana, médicos, enfermeros, agentes sanitarios cercanos, trabajando con esa gente, viendo alertas, fiebre y eso para detectar rápidamente el foco. Si en una villa podemos detectar un caso rápidamente, quizás podemos retirarlo de la villa, aislarlo y evitar el contagio. Ahora, ahí aparece las consecuencias sociales. La gente no quiere irse a la villa porque tiene miedo con la casa. Entonces, ahí empieza a complicarse. Lo que tenemos que pensar es que el COVID lo que hace es que dispara un proceso que muestra la complejidad social de nuestra realidad. Y en esa complejidad social tenemos gente sin servicios básicos, sin asistencia sanitaria y ahí está la complejidad. Tenemos que mirarla en la amplitud que tiene. Doctor Spinelli, tenemos bastante claro los números de lo que pasa con el COVID en la República Argentina. Tengo delante en mis ojos la cantidad de infectados, de muertos y recuperados. Está evaluado de manera epidemiológica el efecto colateral porque el mundo sigue girando. Los pacientes hipertensos siguen siendo hipertensos, los diabéticos siguen siendo diabéticos, ACV sigue habiendo, infarto sigue habiendo. La gente ha dejado de controlarse, tiene mucho miedo de ir a centros hospitalarios. ¿Está cuantificado esto o se piensa hacer algún estudio de qué es lo que ha pasado? El daño colateral que ha provocado el COVID y que va a provocar. A ver, ese es un problema que tenemos. Yo he escrito a propósito de eso, es decir, el no COVID. Es decir, el no COVID está generando problemas en el sentido de que hemos destinado el aparato sanitario al COVID y la otra no. Ahora, entonces, eso también es parte de la complejidad. Porque hasta ahora veníamos, por ejemplo, sacando estas últimas semanas con la explosión de casos en Cava y Gran Buenos Aires, podíamos empezar a pensar que el sistema sanitario diera cuenta del no COVID. Ahora, en Cava y en Gran Buenos Aires vuelve a complejizarse esta cuestión, porque además de tener dos problemas, lo que se está haciendo es, en muchos lados, es rotación de personal para evitar el contagio en los trabajadores de la salud, con lo cual disminuye el número de trabajadores. Entonces tenemos un anario muy complejo, disminuye el número de trabajadores. Parte de los establecimientos están destinados al COVID, con lo cual disminuye la disponibilidad del quirófano o consultorio, más la posibilidad de que tenemos de las condiciones de pobreza y eso. Entonces es un problema muy complejo, que no estamos acostumbrados, y que indudablemente va a tener problemas que se van a agravar. Los crónicos, cirugías postergadas, estamos retrasando algunas cuestiones de oncológicos, infartos. Por otro lado, tenemos cosas buenas, seguramente que van a disminuir los accidentes de automóviles. Bueno, esa complejidad la vamos a poder ver qué sucedió dentro de dos años, cuando tengamos las estadísticas vitales del país. Ya hay información, si uno habla con trabajadores de distintos lugares del país, lo que notifican es esa cuestión de los crónicos, las cuestiones del encierro en los depresivos, los chicos autistas que necesitan salir. Bueno, esa complejidad no se resuelve con blanco y negro. Es decir, tenemos que aprender a pensar en términos de esa complejidad. Por lo tanto...